Un joven de 14 años fue rescatado esta mañana por los bomberos en el interior de un búnker de drogas en Felipe Moré y Juan José Paso. El personal del comando radioeléctrico llegó al lugar de Barrio Ludueña luego del incendio intencional. A las 5.30 horas aproximadamente ingresa un llamado donde se estaba incendiando un comercio de verdulería. Cuando arriba el personal policial y bomberos se establece que había un joven de 14 años adentro de un búnker vendiendo estupefacientes, se lo rescata, se secuestra gran cantidad de estupefacientes y dinero y ahora fue trasladado todo el procedimiento a la sección de drogas de Rosario. ¿Qué cantidad de estupefacientes, qué cantidad de drogas, qué tipo de drogas? Ahora en este momento dado al lugar y para un poco más de tranquilidad a los vecinos que están alterados fue trasladado con dos testigos todo el secuestro, ahora se va a contabilizar y pesar todo el secuestro. ¿Cuál es el estado de salud menor? Fue asistido por la ambulancia del SIE, estaba en buen estado de salud y ahora fue trasladado también a la sección de drogas. ¿Qué se analiza? ¿Cómo se habría iniciado el incendio? ¿Fue intencional? ¿Hasta el momento es lo que se estima? Y a lo que se estima que es intencional, bueno eso parte de la investigación que va a tener que realizar la seccional de la zona y otras dependencias. ¿Le resistía el joven a ser rescatado? No, no, para nada, no. ¿Había denuncias previas que ustedes tenían sobre una posibilidad de un búnker aquí? Nosotros somos de comando radioeléctrico, trabajamos en la parte de calle, esto bueno, nosotros por ahí nos sorprende, algunos sí, otros no, a medida que vamos tomando conocimiento de búnker, se van realizando notas de estilo, las cuales se van remitiendo inmediatamente a la sección de drogas.